Pescara A ver Ok, ya estoy muy cerca de niar Guárdame algunas cosas, eh Si tocas cartas, ¿la quedas no? Ok Si tocas alguna escopeta y me gusta, me la quedo Aunque... Tomaste el escudo grande Eh, no te lo debo Eh, no, es que yo tengo fusilias saliendo, verdad que me gusta Bien, bien, bien doloroso Bien, bien, bien doloroso Oh, una escopeta corta era azul Perdón por robarte, pero soy muy buena aquí ¿Viste esta planta...? ¿Tú me viste esta planta...? Ok, pero... ¿Viste...? Espera, eh... Espera Espera Ah... Uy, se ve... Se quedó volando ahí, el deliminati ¿Sabías que esta planta es tóxica, explosiva? Acá es donde trabajó Mero Simpson Hasta le vi las ganas de Mero Uh, gente, gente Si Y tiene el dúo, eh Tiene el dúo acá A la derecha es el mismo edificio que yo Pero no te preocupes Uh, tértica azul, ay Hay que estar los dos, eh Hay uno por acá y el otro también, digamos Está justo a la estrella está justo ahí abajo muerto a uno no, no está acá abajo pero acaba de llevar el show no, no le doy mira, vamos Tommy pues a ver, agarré, soy tan puto y si dale, running, running, running running, running running, 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 running ¡Running, running, come on! Voy a ver si acabo de tocar mis misiles... Ok Ahora Creo que es eso de esa cosa Si ya sé la cosa de ahí, si ya está Si, ya sé No Tienes misiles, perdón Tienes misiles Uh, esta piedra me dio 112 de material Pero usa pie... digo, usa... madera por ahora Pero cuando estés en un combate y estemos... Haciendo una bataza... Ehm... Veamos si lo usamos Pero creo que también es el... Ok Yo igual... Ya tengo máximo de piedra... Así que estoy bien Unas cegas sabiatas... Que linda que es sañar Sañar no cuesta nada Casi un pedo Pero... Uh, mira, un drop acá Un drop acá Un drop acá Aprovechemos el mundo... Aprovechemos la ocasión... Suy, esta cana... No lo destruyas Suy... Juntos... Que ya explota el mundo Se acerca el tormenta... Y la atención aumenta... El enemigo corre... Te persigue... Y te encuentra... Tu belido es que tienes casa... De oro presa... Así eres el piquete Y vamos a ver... Comienza... Esa... Persona se acerca... Pesa... Es pesada... Esa pendeja... le he visto marcar 6 minis, que no son los míos, son los que hay tirados bueno claro que salían del DRAP, del DRAP, del DRAP, del DRAP, del DRAP, la primera es que estoy en esta zona y un lugar emblemático es, Radio Finn no se que mierda es eso, pero está bien no se que está tanto por virgen hay eso también yo acá tengo 3 de oro hubo otro DRAP más, allá hay otro DRAP, pero no lo vamos a buscar porque estamos bien con esto pero no es suficiente mira por donde me tiré bueno tírate agachado eh, si te irás para acá, tírate agachado y... ajá, por suerte miren, 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 doloroso no, eso se suena aunque ahí marqué, acá a ver que otra está, porque mira uh, hay gente acá arriba, eh hay gente acá arriba subí subí, pero no salgamos, eh no salgamos no, no salgas, no salgas la técnica del campeón puede ser bien a veces uh, mira, mira no se, pero por si no, no, si no sabe donde está mejor donde estamos mira, mira, vení por acá, vení por acá o sea, acá, obviamente hay gente, eh y bastante y mira que esto va a ser punto vení, vení vení, vení, vení vení a ver dónde estoy yo, eh vení a ver dónde estoy yo que estoy en el lugar más camper que se puede conocer en la vida qué ah, en serio bueno, pero no creo que alien juega a buscar estaciones a misión no, no vas a, no vas a no, fijo, fijo, pero no salgas por si acaso, digo, eh le quiero salir, pero le digo, sinceramente no sé qué puede pasar, pero están tres personas más y yo no iría ahora mismo de chico ¿se cargaste uno? ah, bueno, entonces voy como un loco bueno, construí, eh, construí ven aquí, no tres personas, hay tres personas vení acá, vení acá yo te llevo, yo te llevo ok espera, ahí va a tequín si va a tequín me agarro sí, perfecto ah, perfecto sí, yo hago que tengo que entrar en el pool tengo que entrar acá para que nadie nos vea porque yo sé que yo quiero entrar a una pero no, que me es nadie ahí le vi en chico un para tres ajá y le puedo dar dos minis no, cinco vos tenés dos y yo tengo cinco espero que el chico no sea demasiado pro porque si es demasiado pro nos puede reventar el chico es muy no uh, ahí está uh, no se ve muy pro estoy esperando que se quiera quieto porque estás en el punto y todo no, va a abrir el drope no, casi le doy vamos a buscarlo, eh vamos a buscarlo y en vez de usar el misil voy a usar granadas pero no lo vas a atacar, eh voy a ir por un costado ok pero tenés cuidado construí si te veo un misil muy muy cerca construí estoy por un costado no no, él está por acá él está acá muy bien muy bien, muy bien voy a ir por ese lado que se voy a ir por acá es un lugar muy cruel en serio ok ok no, 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 no lo mates no lo mates no lo mates voy a perseguirlo voy a perseguirlo voy a intentar matar la trampa no es fácil pero es posible todo es posible no, no lo mates, eh no lo mates no se muere por la tormenta es nube, en serio la concha es mi prima vamos a trampa mochina a trampa a trampa no, no me lo creo no, se está por terminar la batería del joystick voy a cambiar el joystick a ver oh espera, se lo voy a mandar a los chicos porque esto está épico o sea o no 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 o no